Música Amigos Actevenautas, seguimos en la cobertura especial de la inauguración de un centro más de formación del Club Pachuca en lo que se refiere al fútbol y pues tenemos el gusto de tener aquí una leyenda del balompié mexicano que es un señor que él mismo se va a presentar porque tiene una trayectoria larga y recordada en el medio futbolístico pero voy a dejar que él se presente, señor por favor háganos el honor Buenas tardes, mi nombre es José Bantolra Rangel mi sueño que siempre fue desde chico fue jugar fútbol, ya viene de familia mi padre que vivió en el Barcelona perdón, Barcelona-España Barcelona-España, Barcelona-España una gran tradición pues es el que lleva el récord hasta ahorita de goles más metidos al Real Madrid en partido oficial casi casi Messi le rompe pero nada más hizo tres mi padre lleva cuatro, llevaba cuatro, o sea ya falleció mi padre mi padre juega en el Barcelona, en el Español de Barcelona, en el Sevilla y luego hace la gira a México con el Barcelona llega una directiva, escopeta, Gonzalo Escopeta y le dice Martín, ya en el barco le dice, ¿te gustaría quedarte a jugar en México? si suben por mis maletas me quedo y así fue como se queda mi padre juega en el España y luego termina su carrera en el Atlante ahí nacimos nosotros, nacimos tres hombres, una mujer los cuales los tres jugamos fútbol mi hermano Martín que es el mayor, empieza en Toluca luego llego yo debuto en el 61 yo fui el que más tiempo jugué mi hermano se retiró, jugó tres años yo jugué 13 temporadas con el Toluca por una lesión que me retiró del tobillo en el estadio de Veracruz en el Pirata Fuente en el Pirata Fuente que era de béisbol ok y justo piso el montículo y me trué en el tobillo y nunca me sacaron ninguna esterrografía nada, sino que me inyectaron y yo dije, ¿qué doctor tan fenómeno? ¿me curó inmediatamente? a la semana, otra vez el dolor y el dolor entonces se acostumbraron los doctores a inyectarme se me calcificó mi tobillo me operaron, quedé mal de la operación ya no pude seguir gracias a Dios tenía una carrera y aparte tomé mi curso de entrenador usted se preparó en todos los aspectos porque es lo que yo les digo a todos los niños ahí en la universidad que no todo es el fútbol primero nos formamos como personas íntegras que deben ser que estudien porque el fútbol puede una lesión y no dura para toda la vida que tengan una carrera y que sí estudien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video